Vamos a crear estos pajaritos con efecto de mosaiquismo en una rama para decoración de nuestro hogar. Primero necesitamos el molde de los pajaritos, los creamos en una botella de plástico y los vamos a comenzar a pintar. Nosotras elegimos el color rojo, blanco, negro y su piquito amarillo y un poquito de gris. Ponemos todo el contorno de color negro, vamos a conseguir nuestra ramita seca, los pegamos con silicón frío, agregamos también esa bolita de follaje artificial con foquitos y mira nada más que chulada. Recuerda que el video completo lo encuentras en nuestro canal de YouTube.